Hola amigas y amigos de la Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un podcast de Historias en un Cargador. Y hoy este nombre hace mayor sentido porque vamos a estar hablando con dos costarricenses que están trabajando en una empresa fabricante de estaciones de recarga en Países Bajos. Manfred Soto, que de hecho lo conocimos en una estación de recarga de grupo y se hace ya un buen tiempo. Y también vamos a estar con Adrián Rodríguez, quien es el gerente de nuevos negocios para Europa del Sur, Medio Oriente y África. Entonces, conozcamos como dos costarricenses están haciendo cosas muy interesantes en este mercado fuera de nuestro país. El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica. Muchísimas gracias Adrián y Manfred por aceptarme la invitación para contarme de cómo les ha ido a dos ticos en una empresa de movilidad eléctrica en Países Bajos. ¿Cómo les va? Hola, Ale, un placer. Otra vez. Mucho gusto, mucho gusto, Ale, no, y muchísimas gracias por la invitación también a hablar un poco de nuestras experiencias acá de este lado. Buenísimo, de verdad muchísimas gracias. Primero, empecemos por lo básico. ¿Qué es Delta Electronics? Bueno, Delta Electronics, una empresa global que viene de componentes electrónicos, es el principal negocio de ellos. Prácticamente el 80% de las laptops, teléfonos celulares, tienen componentes de Delta Electronics. Hacen también, por ejemplo, automatización industrial, todos estos robots loquísimos que están en las fábricas. Tienen muchos negocios también con todo lo de Telecom y 5G, que está también creciendo muchísimo. Entonces, tienen varias unidades de negocio que están creciendo bastante en este momento. Algo que a mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, no trabajan solamente con las estaciones de carga, sino que también ahora, por ejemplo, la fabricación de motores eléctricos de vehículos. Por ejemplo, con Volvo, son uno de los fabricantes de los motores eléctricos de vehículos de Volvo. Y sí, hace como seis años, en 2017, empezaron con una unidad de negocios ya creando soluciones, no solo componentes, y empiezan a fabricar cargadores eléctricos, especialmente en continua, en cargadores ultra rápidos, apuntando para 100, 150 y ahí para arriba, 200. Y pues la empresa aquí en Europa, bastante fuerte, con los cargadores ultra rápidos, y está bastante bien posicionada. En Estados Unidos también ha hecho acuerdos bastante grandes con los principales CPOs de Norteamérica. Y, no, pues, bastante orgulloso también de tener varios títulos aquí en la empresa, Omafe y yo, pues representando y mostrando ese interés en movilidad eléctrica, que sí está bastante en Costa Rica también. Y, bueno, cuéntenme un poquito sobre cómo llegaron ustedes a una empresa en Europa. ¿Cómo llegó esa invitación? ¿Fue, no sé, un puesto de LinkedIn o alguna persona de allá que los buscó directamente? ¿Cómo fue ese dar el salto hacia una empresa afuera de Costa Rica? Yo empiezo con misión más corta. Bueno, pues, básicamente, sí hubo un puesto de LinkedIn, para que yo aplique, pero tal vez el contexto de la historia atrás de eso es que Adrián andaba buscando para un puesto muy específico de Peel Ingenier, que hablará en español para la región de España, para Iberia. Y al parecer era como muy complicado contra alguien. Al final intentó buscar en Costa Rica, y ahí por medio de varios títulos. Y me llegó al final la noticia de que era ese puesto, porque no trataba de aplicar. Yo busqué en LinkedIn, apliqué. Y luego vieron varias entrevistas después. Y ya en abril, mayo, por ahí ya me di cuenta que iba para... que ya me habían elegido a mí. Buenísimo, Manny. Y de hecho, para la gente que parece como que Manfred es conocido, pues Manfred estuvo con CFS muchos años. Entonces, la red de carga nacional, Manfred la tuvo que hacer y prácticamente con todos los amigos de CFS desde cero, ir por todos los puestos en Costa Rica, instalar las situaciones. Bueno, yo creo que al inicio, Manfred, empezar primero con... Bueno, ahí necesitamos un cargador, que sea un coso raro, que sea de tres conchufes en uno, empezar con las órdenes de compra, después instalarlos y todo. Después, cuando yo me doy cuenta, Manny se pasa a Elco, y cuando me doy cuenta ya no está en Elco, sino que está en Países Bajos. Sí, sí. Y puesto en esa transición fue que ya me aceptaron. Buenísimo. Entonces, sí, ese fue como el recap de lo que pasó con Manfred. Arian, ahora sí, cuénteme usted, porque yo creo que usted tiene muchísimo más tiempo de estar afuera. Sí, bueno, ya yo tengo casi cinco años de estar aquí en Holanda, es bastante tiempo. No, bueno, yo en Costa Rica, yo trabajaba como ingeniero civil, yo estudié ingeniería civil en la OCR, y estuve muy metido también en emprendedurismo, y gracias a eso me salieron ciertas oportunidades, y una de esas fue una banca parcial para estudiar administración de negocios aquí en Europa. Y nada, pues yo muy afortunado, muy, me vine para acá, este, durante la maestría, fue una experiencia buenísima, ya, pues conocí a gente de todos, de muchos países, una experiencia muy internacional, proyectos bastante lindos, y un país que recibe bastante bien a los extranjeros, y con muchísima riqueza de historia y y cultural también. Este, durante mi maestría, tuve que trabajar para una empresa que se llama Fluke, Fluke, hace equipos de calibración para todo tipo de equipos eléctricos, y ellos estaban haciendo un estudio de mercado, se estaban haciendo un estudio de mercado sobre eh, y a la industria de movilidad eléctrica. Ellos estaban sacando un tester para para cargadores en AC, eh, pues querían que una lista de empresas a las que ellos pues potencialmente le pueden ofrecer este producto. Y pues termino con una lista enorme de empresas metidas en movilidad eléctrica, eh, pequeñas, pero creciendo muy rápido, y me di cuenta que la gran mayoría eran de los países bajos, eh, y pues para mí fue como un mundo de oportunidades que se abrió en un tema que me interesaba muchísimo. Y en el proceso de contactar a estas empresas y aprender mucho más de la industria, pues entré en contacto con Evibox, un fabricante también bastante grande de cargadores eléctricos aquí en Europa, y entré al equipo de Nuevo Mercado, un equipo bastante exitoso, todos los que trabajamos en ese equipo los considero aparte de compañeros de trabajo y amigos, también mentores, porque me enseñaron muchísimo. Y pues tuve la suerte de aprender no solo de mercado europeo, también sí, también del mercado latinoamericano, del Medio Oriente, de África, Asia-Pacífico, y llevamos a Evibox a más de 70 países alrededor del mundo, y nada, una experiencia enorme, yo estuve en Evibox alrededor de dos años y medio, también trabajé con puertas multiregionales en Europa, y bueno, con todo el problema de la pandemia y esto, ya me tocó hacer cambio de empresa por la situación complicada que estaba viviendo Evibox en ese momento, y entro a Delta Electronics, en Delta Electronics ya más de año y medio, y nada, con bastante éxito, la empresa ha sido, ha seguido creciendo, bien, con nuevos cargadores pronto también, y es una empresa que intenta mantenerse con todos los trends del mercado y las necesidades que van saliendo, y con tecnologías que ya vienen pronto aquí en Europa, al menos, plug-and charge, auto-charge, carga bidireccional, son temas que van avanzando bastante rápido y que aquí en Europa son bastante importantes. Buenísimo, la verdad, no sabes lo que me alegra que un par de ticos y creo que más más costarricencias en la empresa como tal haciendo cosas bonitas que yo creo que esto es un nicho que apenas está empezando pero que hay mucho capital y que mucha gente ya está pensando en que realmente no solamente la movilidad sino todo lo que conlleva el ecosistema para poder hacer posible la movilidad y es un mercado enorme que se hay que desarrollar prácticamente desde cero y que muchas empresas ya están poniendo sus capitales de inversión en todo este tipo de cosas como lo estás diciendo no solamente el llegar a una estación de recarga sino si se puede hacer autoservida si se puede hacer bidireccional que de hecho Manfred y yo varias conversaciones muy ricas que hicimos fue como que chiva ya cuando podamos tener medidores o instalaciones o comitivas directamente en las casas para poder hacer este tipo de cosas que sabemos que el mercado europeo tiene la ventaja de que son regulados casi que antes de que se empiecen a hacer este tipo de cosas y entonces le dan como la hojita de trabajo para que todo el mundo empiece a trabajar directamente en ese tipo de cosas entonces es muy chiva que que tecos estén ya fogeándose en ese tipo de cosas y que le estén sacando provecho a todo este tipo de nuevos negocios que se están haciendo y que en muy poquito tiempo usted pasó de casi que tres empresas y que se fue como experimentando más y más hasta llegar a un punto como Delta que ya ahora sí tiene un portafolio supongo yo y un centro de inversión muy ambicioso en todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica claro claro y en el tema de con Manfred también también bueno en parte de mi de mi trabajo es también ir creciendo el equipo dedicado a mi región y la verdad es que por mucho tiempo estuvimos buscando talento aquí en Europa que pudiera que tuviera ciertas condiciones no sé que pudiera hablar inglés que pudiera también tener la flexibilidad de venir aquí a vivir cerca de Amsterdam o en los Países Bajos y pues costó muchísimo encontrar y yo pues para ser muy sinceros en algún momento yo dije estoy seguro que en Costa Rica sale alguien talentoso con conocimiento que pueda llegar para acá y siento que fue cuestión de una semana y ya todo el mundo me estaba recomendando a Manfred este por dicha él también ya le mandaron el puesto él aplicó y hablamos de una vez y pues yo lo oí de una vez apenas hablé con él desde la primera llamada ya yo sentía como que iba bien la cosa no era al final de cuentas no era mi decisión pero pero sí pues lo hablamos bastante aquí en la empresa y desde el momento bastante contento creo que ya lleva alrededor de mes y medio y hasta el momento cumpliendo más las expectativas de lo que al menos yo necesitaba en la región y ayudándome bastante de verdad aquí estamos bastante ocupados este como decías aquí la industria está muy protegida por regulación pues ayudas de la Unión Europea entonces la cosa sigue creciendo y la verdad es que casi que todo lo que produce la fábrica lo vendemos aquí en Europa la cosa sigue y el reto más que todo es como expandir la capacidad de la fábrica y también mantenerse con las tecnologías que también se van moviendo muy rápido harían una pregunta ¿en qué etapa están ustedes? porque vamos a ver lo que Malfred hacía en Costa Rica era de prácticamente hacer un todoterreno prácticamente te iba te instalaba te vendía ¿la empresa está haciendo justamente eso o más bien hay una sublínea que se encarga de venta instalación producción ¿cómo se maneja directamente con la organización? sí bueno nosotros como fabricantes también la idea es vender en volumen por ejemplo entonces también en cada país y en cada mercado tratamos de hacer sociedades con empresas que puedan distribuir o que tengan también vamos mucho directo con las empresas de electricidad utilidades de país y sí de Delta en realidad es el tipo de empresa que busca los clientes más grandes la verdad tratamos de ir directos con ellos y más bien entrenar a los técnicos para que ya hagan todas las instalaciones que tal vez eran lo que Malfred estaba más enfocado en Costa Rica él probablemente creo que Malfred puede hablar de eso pero estoy seguro que él está mucho en contacto con fabricantes hablando de muchos temas que ahora más bien él está del otro lado piense yo pero dale Malfred cuenta un poco sí no de hecho eso es algo que por lo menos para mí me ha impactado mucho y creo que es algo que Malfred debería pensar en algún momento es que por ejemplo Delta Electronics es un fabricante se encarga de fabricar la estación hay figuras que nosotros manejamos mucho Adranguillo que se más sirvió Charger Point Creator es una persona que se encarga de administrar la red de cargadores ese es el papel hay otro ente que se encarga de proveer las comunicaciones para esos cargadores y todo está muy enfocado en que usted es bueno en esto haga esto lo mejor que pueda en Costa Rica porque hace una verdad casi sabemos que todo lo hace los mismos soy la que llamamos soy la que llamamos sí entonces creo que no pues hemos visto que algo está pasando ¿verdad? que no podría hacerse mejor y creo que una forma de hacerlo me parece eso segmentando siempre los trabajos ¿verdad? si alguien que es muy bueno haciendo eso pues dediques a hacerlo y hagan equipos eso es también incluso en Costa Rica porque todo el mundo sabía que tenía que hacer todo como que electromovilidad era yo como si electromovilidad fuera una cosita y hay tantas cosas pero yo llego a Delta y hay alguien dedicado exclusivamente a mercadeo hay alguien dedicado a las ventas hay alguien y todos son del mismo equipo de electromovilidad porque es algo muy grande pero hay alguien dedicado en trabajar con los clientes y otros con la parte técnica con la atención de las averías de las estaciones hay un equipo dedicado solo para eso entonces creo que eso ha sido bastante impactante para mí buenísimo y justamente lo que está diciendo Darian Manfred yo creo que es que cuando usted tenía un problema en Costa Rica usted tenía que buscar a Telus y ver si Telus podía resolverte ahora en Delta más bien usted es el que le resuelve esas cosas al cliente sí no, incluso pues hay muchos que yo no sé cómo resolverlas pero ahora tengo contacto directo con el equipo de desarrollo la gente que hizo los cargadores y por qué lo hicieron así y por qué no lo hicieron así y Delta como una empresa global tan grande siempre tienen que estar a la vanguardia de qué se está fabricando qué están haciendo los demás tenemos que hacer lo mismo o mejor entonces ese tipo de reuniones estar siempre en una reunión solo con el equipo de desarrollo todas las semanas y verlo que estamos haciendo esto pasó esto eso es increíble en este momento de mi reunión favorita todas las semanas ver eso cada semana así en primera fila que eso está pasando en el mundo y hay que resolver hay que ser nosotros tenemos que hacer eso primero que ellos tenemos que hacer eso es eso es de las mejores partes estar acá yo creo y también yo creo que fue como y no sé si decirlo muy romántico más y como un sueño también dar ese salto de ser del instalador y el que estaba siempre molestando al fabricante a más bien estar del otro lado de la acera entonces sí creo que siempre mi plan futuro es poder hacerme lo mejor posible en esto y sí eventualmente ojalá poder volver a Costa Rica y devolver un poco lo que he aprendido y poder no sé que las cosas pues vayan mejor siempre siempre ese es el objetivo al final buenísimo ha sido muy rico lo curioso es que me ha tocado ver tu carrera desde aquella vez que nos vimos justamente en esa estación de carga me emocioné montones cuando me dijeron que ibas para para él hacer algo similar como lo que estás haciendo cuando Dani me dijo madre Manfrecito ya no está aquí Manfrecito se fue yo pensé que estabas de vacaciones este man tuvo mucho tiempo retiando en CFS y fijo se dio su eurotrip y ya y cuando me dice Dani no man es que dale Manfrecito se fue se fue a retiar y yo ah man entonces muchas gracias Adrián hace rato estuviste hablando de un par de tecnologías y no sé si quieres explicaros un poquito más por ejemplo aquí estamos muy acostumbrados de la estación de recarga semirápida digamos que la lenta algunas personas cargan 110 o 120 en las casas pero lo que vemos es estaciones públicas que se yo una estación semirápida en 240 una rápida en 480 pero hay algunas tecnologías por ahí como lo que estabas diciendo la parte de carga de prácticamente es al service que usted se conecta nada más llega y se lo empieza a hacer entonces madre no sé si quieres empezar a hablar un poquito más sobre realmente los productos que tienen Delta como tal en los que ustedes están trabajando claro sí bueno es que hay que hacer una tal vez una diferencia importante entre el hardware y todo el software que maneja los cargadores pues que cada vez se va volviendo mucho más importante al menos aquí en Europa y estoy seguro que en Costa Rica también muy rápidamente se va a enfocar mucho en eso el negocio pero sí nosotros pues trabajamos con el hardware que es en la parte técnica también donde Manfred conoce bastante y también está aprendiendo muchísimo de la parte del software aquí la idea con OCPP que es el protocolo de comunicación que utilizan los cargadores normalmente es que la autenticación con el usuario pasa de una manera inmediata en cuanto el conector se comunica con el vehículo eléctrico aquí muchos de los CPUs o operadores de cargadores como mencionaba Manfred pues lo están empezando a implementar más y más y la idea al final de cuentas es hacer la experiencia del usuario lo más amigable posible y que también sea muy transparente el cobro de las tarifas al usuario y en la forma que se está conectando y claro también lo de carga direccional que desde mi punto de vista todavía falta mucha regulación por ser aplicada política por ejemplo hay países que todavía no lo permiten pero es algo que para una red inteligente energética puede aportar muchísimo y bueno sí Manfred no sé si querías hablar un poco más del blog en charge pero sí bueno solo para terminar con delta nosotros de momento todavía trabajamos con cpp 1.6 j pero ya muy pronto muchos operadores están pasando hacia cpp 2.01 donde ya se quiere aplicar el blog en charge a fondo digamos sí tengo tal vez mencionar un poco también lo de la carga bidireccional pues al final de cuentas sí tiene mucho sentido ¿verdad? energéticamente hablando de que administra la energía de esa forma una forma bidireccional en que puedas consumir la energía en el día perdón en la noche almacenarla poderla distribuir a un edificio en el que vas a trabajar el blog en charge es un protocolo en el que cuando llegas a conectar el vehículo al cargador el cargador sabe cuál es tu vehículo y a quién le pertenece y a quién cobrarle inmediatamente sin nada más sin RFID como que tu vehículo tiene un identificador único que se lo dice al cargador y el cargador sabe quién es y a quién cobrarle todo lo hace eso te hace el blog en charge sí buenísimo porque vamos a ver estamos muy muy acostumbrados a querer meterle un montón de protocolos inclusive cuando se pidieron las estaciones de recarga con pago con tarjeta que eso también tiene su tema por ahí verdad para no tener que tener perfiles y nada simplemente tienes un datáfono pagas y ya obviamente siempre está el problema de que si ese datáfono es vandalizado ya simplemente por eso la estación de recarga ya no se puede utilizar entonces tiene también sus pros y sus contras fácil porque la persona no tiene que pensar en una tarjeta no tiene que pensar en una cuenta no tiene que pensar en un usuario una aplicación simplemente llego conecto pero también hay sus cosas por detrás que también hay que ver si la operadora quiere pagar el fee por cada transacción que se hace mediante los datáfonos y quiere pagar ese tipo de comisiones etc entonces hay un montón de cosas que hay detrás de la facilidad de poderme cobrar así de sencillo y que justamente el blog en share es lo que quiere hacer que simplemente yo como proveedor de la estación de recarga te conozco te cobro y usted ni siquiera se dio cuenta de cómo o por qué pasó de hecho algo que yo he notado acá dale y tal vez Adrián puede comentar un poco más para mí fue como muy un cambio respecto a lo que había en Costa Rica es que prácticamente en Europa ya es como obligatorio instalar un datáfono prácticamente siempre en todas las estaciones será por tal vez ser como más hay personas que no están tan relacionadas con usar una aplicación para tener que descargar una aplicación y pagar con la aplicación se les hace mucho más complicado usar una estación de carga al final y tal vez ya están muy familiarizados con ir un datáfono y pasan su tarjeta y te cobran una vez entonces eso es algo que para mí yo pensé que iba a ser al revés yo pensé que entonces aquí ya todo mundo solo usa aplicaciones y no más bien creo que se utilizan más los datáfonos no sé si Adrián quisiera aportar algo ahí claro claro sí es curioso porque bueno la movilidad eléctrica tiene tal vez unos 12 años de estar como creciendo intensamente y pues poco a poco se ha convertido también en un tema muy político y aquí en Europa al menos la conversación se enfoca mucho también en accesibilidad entonces que los cargadores sean accesibles para toda la población es importantísimo y si las terminales de pago por ejemplo es algo mucho más sencillo para una persona mayor comparado a lo que muchos también CPOs aplican que es como códigos QR a través de la aplicación y que también pues para nosotros también generaciones jóvenes tiene mucho sentido y es mucho más sencillo pero en temas políticos se enfoca mucho en la accesibilidad pues sí sí y es interesante porque justamente esa es una población que está un poco vulnerable toda la parte tecnológica que estamos viendo nosotros en la movilidad eléctrica personas adultas mayores que vamos a ver por lo que cuestan los vehículos eléctricos hoy por lo general las personas un poquito más avanzadas en edad son las que pueden tener el capital para poder comprar los vehículos y eso y se entiende un poco entonces y también son las personas que están un poquito más digamos que un poquito más alejadas del día a día lo que se lleva con la tecnología como tal entonces para ese tipo de población siempre es mucho más fácil poder utilizar una terminal de pago otra cosa llega un extranjero que no sabe cómo rayos se descarga la aplicación del país y también se vuelve un poco complicado entonces son esos dos tipos de poblaciones que cada uno de los países tenemos que valorar y que realmente hace mucho más sentido el poder tener una terminal de pago directamente en las estaciones de carga y los locales como tal que se yo los que somos fiedres y vamos a Estados Unidos y alquilamos un vehículo eléctrico primero que hacemos como somos unos fiedres sabemos qué aplicación ir a descargar pero no todo el mundo es igual simplemente alguien quiere tener la experiencia de utilizar un carro eléctrico en un país tan verde como Costa Rica sin saber que tiene que ir a la aplicación de cualquier proveedor si da list de copilidad nacional de fuerza de luz el SPH o whatever otro que tengan por ahí eso hace que la persona que viene de afuera también se le complique un poco el desplazarse sí bueno el otro tema que mencionaba bueno que yo pienso que aquí en Europa está muy enfocado también es en la transferencia la transparencia de la tarifa eléctrica entonces por ejemplo las certificaciones la alemana por ejemplo que es la más estricta exige que el medidor sea visible por el cargador para ver exactamente los kilowatts porque aquí se cobra por kilowatts y que eso sea lo mismo que te está cobrando la aplicación o lo que está cobrando el latáfono y me parece muy curioso que entiendo que en Costa Rica se cobra por tiempo entonces creo que tal vez en un futuro eso lo vayan a cambiar a kilowatts que tiene tal vez un poco más de sentido diría yo en la parte comercial pero sí a final de cuentas aquí allá está todo muy controlado por el ICE diría yo todavía aquí es como si fuera un celular el carro a final de cuentas si hay como no en Vodafone T-Mobile así pues hay un montón de operadores de redes de carga que tienen su fuerza todos los usuarios y tienen sus acuerdos de roaming y así y entonces aquí en Europa es como mucho más activo y mucho más las empresas involucradas en este negocio sí es interesante porque aquí nosotros tenemos dos tarifas aprobadas por la red por kilowatts y por tiempo no sé y no me quiero meter en la parte política porque no sé cuál fue la decisión al final si no sé si Manny tuvo que estar metido en esa bronca de por qué se tomó por tiempo como tarifas estando aprobadas ambas pero créame que eso ha sido un tema de mucho de por qué una y otra no va yo creo que eventualmente va a volver la de kilowatts creo eventualmente o alguna tarifa mixta creo que es lo más lógico pero sí hay un tema político conforme vaya tomando más conforme tomé más importancia la carga rápida en la red de Costa Rica creo que se va a volver más crítico tomar en cuenta el costo por kilowatts porque si ya hay carros cargando ya 200 kilowatts pues si hay otros cargadores hay 22 kilowatts también llega un punto en que tal vez no va a tener sentido correcto y es que vamos a ver permeando un poquito de las conversaciones que tuve con gente que se han metido en esas esferas lo que ellos querían era que teníamos poquitas estaciones de recarga poderlas liberar lo antes posible y si una persona estaba consumiendo a baja potencia llámese 15 20 en una estación de carga rápida para un vehículo que tenía una batería pequeñita iba a durar mucho tiempo para poderse volver a liberar la estación de recarga entonces en ese punto digamos que hacía sentido cobrarle por hora o por minuto para que llegara cierto tiempo que dijera pucha es que si me quedo más van a cobrar mucho más plata qué está pasando entonces vehículos que si absorben mucha potencia en 15 minutos absorben mucha más cantidad de kilowatts hora que uno con menor potencia entonces ahí lo que algunos de nosotros decíamos pucha es que no es justo que el que tiene un vehículo que carga más lento le cobre más plata que el que tiene un carro más chuso digámoslo así que absorbe más potencia porque al final bien nuestras casas a todos nos cobran por kilowatt hora que es el consumo real que estás teniendo en cada uno de los viviendos entonces créame que sí se puso medio tenso en muchos chats y muchas personas de maje porque por tiempo y fue como la respuesta para poder llegar a ese punto mira es que tenemos una red de carga que queremos que personas estén dándole seguimiento o darle rotación rápida a los vehículos que estén ahí conectados sí yo tal vez esto sí es un tema más complicado pero yo en un momento pensé que la tarifa por tiempo por tiempo era porque eventualmente se le iba a permitir a otras personas que también pudieran cobrar como un tipo de parqueo que te estoy cobrando por tiempo entonces es el tiempo que estás parqueado ahí yo te lo voy a cobrar entonces como que una apertura al mercado pero la verdad nunca lo vi eso al menos mientras y muchos pensamos que iba a pasar así como las estaciones de recarga saben el SOC y ellos pueden tener el control completo mira ahí estás al 80 por ejemplo del 80 para arriba te empiezo a cobrar por minuto porque ya estás acaparando la estación de recarga por ejemplo entonces para mí yo creo que todo el mundo hubiera estado feliz que se hubiera implementado de esa forma pero no sé si por temas regular stories no se pueden mezclar ambas tarifas ahí sí estoy bateando la verdad entonces ¿por qué no se hizo en ese sentido? sí no sé reuniones con Arecep que me consultaban por eso creo que eventualmente querían hacer una tarifa mixta pero no tuve más más información Adrián que interesante que estás como gerente de desarrollo para Europa Sur Medio Oriente y África totalmente al otro lado del mundo si lo queremos ver como América que nos gustaba Manfred ¿cómo están allá versus lo que te ha contado Mani de Costa Rica? no bueno yo creo que Costa Rica está súper bien comparado a muchas regiones del mundo u otros países porque también se ha impulsado mucha regulación y ciertos incentivos para que para que la cosa avance que siento que por ejemplo en África y en Medio Oriente no existen tales incentivos y así son más proyectos y el crecimiento creo que por otras razones no necesariamente porque están siendo impulsados en el Medio Oriente pues hay mucha plata de por medio ahí están haciendo normalmente proyectos muy novedosos ciudades tecnológicas completas y por ese tipo de proyectos es que hay mucho movimiento con los carros eléctricos y en África son ciertos países tal vez tipo Sudáfrica que hay bastante actividad o bastante compra vehículos eléctricos y en el resto de países es más enfocado tal vez como fue hace unos años con Latinoamérica en transporte público y ya empresas que están empezando a cambiar su flota a buses eléctricos y pues empiezan a salir muchos proyectos de ese consejo en ese caso ahí te tengo dos preguntas una ustedes llegan a buscar o a instalar la red de carga porque apenas el mercado está emergiendo o más bien ya hay vehículos que tienen una necesidad de carga no hay muy muy pocos vehículos la verdad y como decías bueno muchas de la oferta que hay también son vehículos eléctricos de China BYD cosas así lo que está llegando mucho pero la compra es muy poca y comparado a Costa Rica creo que no hay comparación es mucho por este tipo de proyectos como más enfocado a transporte público o empresas que deciden hacer un cambio de flotilla en su empresa a vehículos eléctricos pero igual son empresas que normalmente ya para ellos el cambio puede que sí tenga sentido porque ya son rutas muy típicas predeterminadas que si se planea bien la carga pues tiene mucho sentido y el veterano de la inversión llegan en algún momento pero son más que todo ese tipo de proyectos Costa Rica sinceramente bastante avanzado en mucho sentido y también como país es tal vez un territorio perfecto para la movilidad eléctrica por el tamaño del país también el tipo de energía que tenemos en Costa Rica y pues bastante orgulloso también de las cosas que hacen por allá otra cosa interesante es Medio Oriente y Medio Oriente son los dueños de casi que todo el petróleo del mundo porque eso está es eléctrico es una buena pregunta sí tal vez por eso es que tampoco hay tantos incentivos pero es que también hasta cierto punto creo que es difícil poner en duda que los vehículos eléctricos son el futuro al menos eso pienso yo y supongo que hay mucha gente muy interesada en comprar vehículos eléctricos en el Medio Oriente y pues tienen que poner infraestructura para esos vehículos también a final de cuentas y aparte que da la imagen de innovación en una ciudad nueva diría yo sí también que yo creo que muchas personas no entienden que aunque Medio Oriente sea el dueño de muchos puestos de petróleo las energías renovables son lo que les van a dar de comer dentro de unos años muchos un par de años adelante entonces que ellos también necesitan estar a la vanguardia o estar conociendo qué tecnologías se están desarrollando hoy en todo lo que es movilidad eléctrica y para ellos también conocer cuánta demanda puede tener una flotilla de vehículos cuánta energía renovable necesitan producir y muchas cosas que conlleva todo el negocio como tal y en tema de cargadores es muy interesante porque son territorios muy complicados con la temperatura por ejemplo entonces las especificaciones que piden de los cargadores normalmente son para temperaturas extremas que para uno como fabricante es difícil garantizar cuál va a ser el comportamiento del cargador a final de cuentas y para nosotros como muchos de estos proyectos son casi como medio experimentos y ver cómo protegemos el cargador de cierta forma para que la temperatura siempre esté un poco regulada y pueda tener un buen rendimiento pero cada mercado tiene sus cosillas y es bastante interesante qué interesante ese punto porque vamos a ver lo que nosotros conocemos y Manfredo usted me corrige climas súper calientes aquí que es como Guanacaste Limón o el puerto y que vamos a ver uno no escucha como gran diferencia porque siempre que empiezan a sonar los relés esa hora es como una refri cuando estaba entrando en posicionamiento suenan mucho los abanicos pero en un clima tan desértico prácticamente un desierto que hay que meterle hay que empezar por empleamiento líquido o qué rayos empiezan a hacer con las estaciones de recarga bueno tocaste varios puntos bastante interesante en Costa Rica si teníamos si se notaba de hecho la diferencia instalar un cargador en el país central cuando instalábamos el cargador en Liberia en verano en Liberia en medio día o lugares muy húmedos como ya en Atlántico en Limón todos esos si notábamos una tasa de fallas mucho más alta eso sí siempre pasaba también por ejemplo hay ciertos temas que también muchos no saben pero el estándar de fabricación mundial de estaciones de carga siempre limita a que una estación va a estar instalada por debajo de los 2.000 metros debajo del nivel del mar ese es el estándar de fabricación de todas las estaciones máximo de 2.000 metros si te instalan más allá de eso se necesita un convenio con el fabricante para asegurar de que va a soportar eso pero hay condiciones aparte pero te puedo decir que por lo menos en Costa Rica hay alguna que está más de 2.000 metros puede ser la de Chespiritus eso te iba a decir Chespiritus que está a 3.000 sí pero también tenía una tasa bastante baja creo que lo que afectaría un poco es que esté a esa altura con lluvia constante y esos cambios de clima puede ser que haga que humedad se esté entrando más rápidamente por eso que se cambie de altura puede ser pero por ejemplo sí se nota mucho ahora con Delta lo puedo ver mucho mejor la calidad de cómo se planifica cada cosa las pruebas que hay para asegurar que cada cosa funcione a tales temperaturas son más rigurosos con todo eso eso es eso es muy distinto y ya en Medio Oriente pensar temperaturas de 50 grados definitivamente se necesita considerar una refrigeración externa por ejemplo o que el cargador tiene que estar bajo techo siempre con aires condicionados en un mall porque tenerlo en la calle creo que el costo de fabricar una estación de carga así sería absurdo ya no tendría sentido creo para el mercado bueno eso es algo que me dio mucho la atención que de hecho cuando llegué cuando las cosas me contó Adrián para potencias muy altas normalmente en Costa Rica ya escuchábamos enfriamiento líquido en los conectores pero eso era como típico por ejemplo aquí en Delta utiliza un enfriamiento de aire a presión de los conectores en vez del enfriamiento líquido y eso hace que el conector necesite menos mantenimiento por ejemplo lo pueden usar por mucho más tiempo tiene sus pruebas y sus contras eso es algo que Delta de hecho había desarrollado y que ya muchos fabricantes también lo han copiado por ejemplo no sé si me parece que Adrián iba a decir algo no 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 todo bien todo bien no sí sí al final de cuentas es lo que me gusta mucho de trabajar en en temas multiregionales digamos es conocer un poco las necesidades de las diferentes regiones al final de cuentas y el producto tal vez en Costa Rica puede que se quejen que no tiene tal cosa o algo así al final de cuentas nosotros construimos los cargadores para que se puedan instalar en la mayor cantidad de ubicaciones de planeta tierra bajo diferentes condiciones y tratando también al menos Delta que es bastante abierto con las cosas que se pueden agregar en el cargador entender que hay diferentes regulaciones en diferentes países y obligaciones en que cosas que tiene que tener el cargador por seguridad o por lo que sea que lo están considerando y tener la opción posible para nuestros cargadores pero al final de cuentas yo me siento muy afortunado de tener que trabajar en diferentes regiones y ir viendo también cómo va avanzando todo a nivel global y por ejemplo algo para mí que es un signo de pregunta porque me gustaría ir a verlo en persona pero no he ido a China a ver todo el mundo de movilidad eléctrica y aparte lo que no ven videos y así pero me gustaría verlo porque sí siento que en muchas cosas también es posible que estén mucho más avanzados que nosotros aquí en el oeste Sí de hecho China es un mundo bastante interesante ojalá que puedan tener la oportunidad de ir a conocerlo porque yo les puedo contar historias pero escúchame nada como estar ahí y poder conocer y ustedes que tienen la parte técnica de todo lo que son las estaciones de recarga ver la potencia que ellos tienen la cantidad de estaciones que ellos tienen yo creo que ustedes lo pueden hacer macro en todo lo que ustedes ven y poder entender cómo rayos lo llegaron a hacer entonces espero que sí y ustedes están un poquito más cerca que yo de China que puedan hacer una expedición por ahí que puedan ir a conocer ojalá ojalá yo espero si algún día pronto poder ir a visitar y no bueno a final de cuentas como para volver el tema con aquí en los Países Bajos y nosotros aquí y es algo que tal vez quería también comentar porque algo que tal vez mejoró muchísimo mi calidad de vida de pasar a Costa Rica aquí y por supuesto que estoy orgulloso de que Costa Rica Costa Rica está bastante avanzado con temas de movilidad eléctrica pero hay muchísimo que avanzar en ya movilidad sostenible en general y por ejemplo aquí la posibilidad de moverse en bici a cualquier lugar el transporte público que hay diferentes opciones y eficiente creo que le mejora la calidad de vida a la población en general y creo que Costa Rica tal vez se le olvida un poco eso se enfoca mucho en los carros eléctricos que es solo una parte de la solución y eso es lo que creo que hay que entender y al final de cuentas es buenísimo que se impulse bastante pero hay tanto que hacer para los peatones para incentivar el uso de la bicicleta y más que todo mejorar el transporte público que cada vez va más para atrás allá pero es el comentario de eso que llega hacia el punto eso sí me gustó mucho el viaje a China la movilidad en dos ruedas es enorme y la movilidad en dos ruedas eléctrica es lo que hay ya cuesta mucho o ya no existe lo que son motocicletas o cualquier tipo de propulsión a dos ruedas en combustión tiene que ser una zona muy remota según lo que me estaban contando gente que sabe un poquito más de China como para que exista ese tipo pero toda la urba son bicicletas patines patinetas lo que sea impulsados por motores eléctricos algo que me encantaría que exista aquí sea un monorreal un tren o cualquier cosa más que fuera eléctrico yo creo que todo el mundo estaría feliz de poder hacer no sé todo el valle central en un monorreal o un tren urbano eléctrico sería un éxito sí 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 exacto ojalá pero al final de cuentas en Costa Rica hay muchísimo talento y hay también gente muy interesada en estos temas y que quieren que avance y estoy seguro que va a seguir avanzando y mucho está relacionado con política lamentablemente y hay que ver cómo se avanza pero de que el talento está y el conocimiento está ahí y la disposición de la gente está también me parece que está ahí entonces sí vamos a ver qué pasa buenísimo de verdad muchísimas gracias por regalarme una hora de su tiempo para poder hablar sobre ustedes yo sé que hablamos un poco de Manfred pero Adrián créeme que también es un orgullo tener un tico como gerente de una empresa que está haciendo todas estas balas en diferentes regiones que cuando Mari me contó yo dije que cool que realmente haya tanto talento de exportación en Costa Rica en temas que la gente piensa que tal vez es como muy nuevo muy aquí que aquí estamos inventando cosas o haciendo tonteras pero que ese capital humano que se está formando aquí cualquier empresa del mundo realmente se lo desaría por eso porque como Costa Rica está dando los primeros pasos da pie a tener conocimiento previo que otras regiones entonces yo sé que ustedes dos hay mucha gente que hoy está haciendo cosas muy buenas en mi país son gente buenísima que cualquier empresa del mundo nos estaría deseando para que les ayude y que les comparta experiencias de todo lo que se está haciendo aquí en mi país claro, claro y muchísimas gracias por el espacio también yo trato de mantenerme en contacto con lo que va pasando en Costa Rica también lo más que puedo pero para mí también es interesante escuchar por parte de Manfred y ustedes que están allá que me cuenten cómo va todo y nada compartir experiencias creo que es fundamental también y nada todos los chicos que tal vez están metidos en temas así sepan que hay muchísimo afuera yo les digo que se la crean que de verdad hay muchísima capacidad y talento y creo que los chicos tienen algo también especial no sé como un don de gente que los hace también que les vaya bastante bien entonces feliz de Manfred que está ahí ahora aquí de este lado sé que le va a ir excelente y sé que se le van a abrir mil oportunidades y yo creo que para Manfred lo mejor está por venir todavía apenas está empezando y nada feliz por el espacio y tal vez más adelante cuando hayan temas que discutir yo feliz también de participar de nuevo y te agradezco por el espacio no hombre es con todo gusto igual si algún día ustedes dicen mira es que queremos explicar por qué aquí usamos con voz por ejemplo que yo creo que es algo que si nos empezamos a hablar de conectores aquí nos da otra hora para ver por qué cada vez tiene un conector diferente y no uno simplificado como un tipo C que tenemos en los teléfonos hoy pero llegar al tipo C pasaron muchos años mucha vara muchos acuerdos comerciales y a nivel de también política y que hoy es lo que tenemos hoy pero madre créanme que eso sería otra hora completa es solo hablar de conexiones claro claro no eso es lo interesante de esta industria que hay tantas cosas cambiando normalmente y nuevas tecnologías ahora de repente aparece el conector este de Tesla en Estados ya como estándar y todo el mundo cambiándose también entonces es como lo interesante también que sea tan dinámico y todo creo que para mí lo hace bastante pues me encanta estar metido en este mundo solo por eso perfecto no sé si querías decir algo más o quedamos muchísimas gracias Ale de hecho gracias por invitarnos de ahí pues has hablado un poco de Adrián pero posiblemente Adrián es el tico que ha estado trabajando en la automovilidad por más años fuera del país yo creo y lo puedes conocer y es súper humilde es una cosa pero yo ni siquiera había perdido el acento ni nada y a la vez conoce muchísimo sobre sobre lo que está pasando es una mente de verdad es una persona muy inteligente y muy profesional entonces me ha encantado conocerlo y trabajar acá y de verdad sí voy a reforzar lo que decía Adrián nosotros los ticos tenemos algo de verdad que sí me ha tocado y me ha tocado muchas veces enfrentarse aquí a gente que tal vez nos trata de subestimar porque tal vez ni sabe quién dónde está Costa Rica y tarde o temprano nos lleva una sorpresa porque tenemos hecho eso además de latinos también ticos de echar para adelante siempre y como esa resiliencia que tenemos tal vez un poquito más que los demás entonces si quisiera dejar ese último mensaje a la gente que que quiere puede que se la crean y pues podemos dar mucho más de lo que muchos creen que podríamos perfecto verdad muchísimas gracias a ambos les deseo los mejores éxitos que esta primera carrera de Mantres sea muy buena y que usted la siga sacando del estadio que un tico realmente sea gerente de una empresa como la que están ustedes es de mucho orgullo y realmente gracias gracias por llevar la bandera y dejarnos muy en alto y por estar metido en todas estas loqueras que a los tres nos encanta pura vida pura vida dale muchas gracias pura vida gracias Ale muchísimas gracias a Manfred muchísimas gracias Darian por sacar un rato de su tiempo para contarme un poco sobre la experiencia de dos costarricenses haciendo cosas muy muy fuera de serie fuera de nuestro Costa Rica en movilidad eléctrica espero que les vaya súper bien de verdad súper orgulloso de que dos personas estén llevando la bandera de Costa Rica en movilidad eléctrica a otro nivel no olviden suscribirse en todas las redes sociales de Ale Montero Tech en Instagram Facebook YouTube y TikTok y además visitar alemonterotec.com mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima